Mi respuesta es sí. Quiero. Vicky. Jesús, ven yo contigo. Te busco y me vas. Aquí tengo tu respuesta. Pero faltaba mi pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres? Vicky, espera un momento. Primero, las condiciones. No tengo condiciones. Yo sí. Después me las dices, ¿sí? Vicky, Vicky, espera. Está bien, te escucho. Este casamiento es solamente un trámite. Lo sé. Yo no me voy a enamorar. Y tampoco quiero escucharte a ti y hablarme de amor. ¿Nunca? Nunca, ni una palabra de amor. Bueno, ok, ni una palabra de amor. Yo voy a hacer mi vida y tú vas a hacer la tuya. ¿Y cómo sería eso? Bueno, pues, si algún día te gusta a alguien, yo no tengo ningún problema. Y lo mismo va para mí. Si a mí me gusta a alguien, pues... Mira, hagamos lo simple, ¿sí? Porque si no, no entiendo. Tú te puedes acostar con Diana. ¿Con Diana o con cualquiera? Y yo me puedo acostar con Christian. ¿Y por qué con Christian? ¿Te gusta Christian? Es un ejemplo. Sí, ok. Christian o... O quien sea. Sin celos. Bueno, está bien. Nunca una escena de celos, ¿entendí? Ni tampoco reclamos. Bueno, sí. Ya entiendo. Que no se parezca a un matrimonio. Exactamente. Sin lágrimas. Me la seco. Oye, pero hay una cosa que no me quedó clara. ¿Cómo hacemos el bebé? Porque el abuelo quiere un bebé. Bueno. Cuando llegue el momento ya veremos lo que tenemos que hacer para tenerlo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta cuando es el momento? Por ejemplo. ¿Ahora es el momento? No. Bueno, entonces hagamos una cosa. Cuando tú quieras que hagamos el bebé, me lo pides. Yo nunca te voy a pedir hacer el amor.